6 Descubrimientos Arqueológicos que Tienen Aterrados a los Científicos Hola familia, en la actualidad nos podemos encontrar con algunos hallazgos del pasado que en verdad nos pueden horrorizar y es por eso que en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré aquellos descubrimientos arqueológicos que han aterrado a los científicos y a la humanidad. Ahora sin más que hablar, que comience el top. Esqueleto de Vampiro Una de las primeras referencias históricas de lo que podría ser un vampiro se registró en la antigua Mesopotamia hace 5.000 años, donde supuestamente habitaba Lilith, un demonio nocturno que secuestraba y devoraba a bebés. En la literatura hebrea se asume que Lilith supuestamente fue la primera esposa de Adán anterior a Eva y que fue una mujer hermosa y terrible a la vez. Figuras aterradoras como la de Lilith también aparecieron en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en Europa y en otros territorios. Pero eran nombradas de diferentes formas y se les atribuían otras características físicas. Pero se dicen que todos estos espectros eran vampiros, capaces de robarle la vida a las personas por diferentes motivos. Así que los vampiros han estado presentes siempre en la tradición oral de muchos lugares. Es por eso que encontrarnos con descubrimientos arqueológicos relacionados con ellos es algo que nos puede causar mucha intriga. En el año 2014, un arqueólogo descubrió en Bulgaria un extraño esqueleto con una estaca clavada en el corazón, por lo que se presume que fue un hombre asesinado por vampirismo. El hallazgo se hizo en las ruinas de Perpericón, una antigua ciudad situada en el sur de ese país. Según las declaraciones publicadas por un famoso periódico británico, los restos del fallecido indicaron que tenía 40 y 50 años de edad y se dice que murió debido a que fue atravesado por una vara metálica. Después de las pruebas realizadas a este esqueleto, se pudo determinar que los restos datan del siglo XIII, una época en los que los rituales antivampíricos se practicaban mucho, en los que se les atravesaba el corazón a los acusados de ser vampiros, para evitar que se levantaran entre los muertos. Este sorprendente descubrimiento es el tercero de este tipo que se ha hecho hasta el momento en Bulgaria. En el año 2012 y 2013, ya se habían encontrado dos tumbas similares. Sin embargo, aún no hay una evidencia científica de la existencia oficial de estos seres, pero este tipo de hallazgos definitivamente parecen validar la creencia popular. CEMENTERIO CON CRÁNEOS ALARGADOS Este curioso y tenebroso hallazgo se realizó en el Estado Mexicano de Sonora entre el año 2012 y 2013, en el que según expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encontró un cementerio que tiene más de mil años y que alberga cuerpos que tenían unos extraños cráneos alargados. En total, se encontraron los restos de 25 individuos, de los cuales 13 presentan esta extraña deformidad en el cráneo, que se dicen fue hecha de forma intencional. Cinco de estos esqueletos también evidencian una mutilación dentaria. Los arqueólogos aseguraron que en las culturas mesoamericanas, se utilizaba esta deformación craneal para diferenciar un grupo social de otro. Particularmente, estos esqueletos portaban conchas y caracoles, e incluso uno de estos individuos fue enterrado con un caparazón de tortuga colocado a la altura de su abdomen. Algunos medios de comunicación especularon respecto a que se podría tratar de la evidencia de seres extraterrestres, aunque según expertos, estas deformaciones físicas se deben a un factor intencional, ya que gracias a pruebas realizadas sobre el colágeno de los huesos, se evidenció que los restos encontrados definitivamente pertenecen a seres humanos. Y se estima que estos individuos vivieron durante el periodo epiclásico mesoamericano, comprendido entre los años 900 y 1200 d.C., tiempo en el que la mala deformación craneal pudo ocasionar la muerte de estas personas, debido al exceso de fuerza que se aplicaba al momento de apretar el cráneo. Ya que los estudios no revelaron ninguna enfermedad por la que estos individuos pudieron haber fallecido. Niños momias Un grupo de arqueólogos de Polonia descubrió cuatro tumbas que datan de la época predinástica, de hace 5.000 años en el delta del Nilo, en Egipto. Según el misterio de antigüedades de ese país, se encontraron momias de niños en tres de estos sarcófagos. Según el responsable del departamento ministerial encargado de la época antigua, las momias de estos niños están siendo estudiadas para revelar la época precisa a la que pertenecen. También indicó en el comunicado que las tumbas no estaban bien conservadas y que la cabeza de las momias se dirigía hacia el norte. Sin embargo, la cuarta tumba, que data de la época predinástica Nácada III, se encuentra en buen estado, y en ella se hallaron vasijas de cerámica y de piedra, así como amuletos y brazaletes. Manos halladas en pozos Un equipo de arqueólogos que trabajaba en el Palacio de la Antigua Ávaris, en Egipto, encontró cuatro pozos con 16 manos humanas. Los investigadores determinaron que este hallazgo registra al menos 3.600 años de antigüedad. También hay indicios de que todas estas manos fueron cortadas en la misma ceremonia. Y lo más curioso de este impresionante hecho es el tamaño de ellas, ya que son muy grandes y podrían dar a entender que se tratan de las extremidades de personas gigantes. Estas manos son un claro ejemplo que encontraron los arqueólogos sobre las prácticas egipcias, en las que los soldados solían amputar la mano derecha de sus enemigos para después presentarlas ante sus líderes. En la ceremonia, estas manos eran arrojadas a los pozos con el objetivo de recibir una cantidad de oro. Ellos creían que al tomar esta parte de sus rivales, simbólicamente estaban robando la fuente de su poder. Sangrientos sacrificios Uno de los descubrimientos que más ha aterrado al mundo fue el que hicieron unos arqueólogos que dieron a conocer el inaudito ritual de los Chimú, la cultura dominante en las costas de Perú en el siglo XV, y se estima que los restos pertenecen a la época del apogeo de esta cultura. Como pueden apreciar en esta imagen, los expertos encontraron más de 140 niños y niñas, además de 200 llamas, que aparecieron en un área de aproximadamente 700 metros. Y según los arqueólogos, este podría ser considerado como el sacrificio de menores y camélidos más grande de las Américas, y posiblemente del mundo. Este sacrificio se debió a que la sociedad Chimú, dentro de su concepción ideológica, pensaban que por medio de estas prácticas, los efectos negativos provocados por el fenómeno del niño que traía lluvias e inundaciones se iban a disminuir. Algo aún más terrorífico es que tanto los niños como los animales tienen las costillas desplazadas, lo que podría ser un indicio de que les abrieron el pecho para extraerles el corazón. Algunos de estos restos humanos tenían las caras pintadas con un pigmento rojo. Por su parte, las llamas estaban envueltas con telas de algodón y fueron enterradas en grupos de tres. Este tipo de rituales violentos se repitieron en diferentes culturas antiguas. Frankenstein Escocés Creo que todos conocemos la historia del monstruo de Frankenstein, aquel personaje de ficción que fue creado a partir de diferentes partes de cadáveres, pues todo parece indicar que en la antigüedad esta historia fue toda una realidad, ya que expertos realizaron un sorprendente hallazgo. Se trata de dos cuerpos que fueron construidos con los restos de seis personas. De acuerdo a diferentes pruebas de ADN, se estima que estas momias que eran un hombre y una mujer fueron conformados con varios cuerpos, pero hasta el momento no se tiene claro a qué se debería este horrorizante hecho. Estas momias fueron descubiertas hace más de una década en la costa de Escocia y los cuerpos se fueron enterrados en posición fetal. Tras este descubrimiento, diferentes expertos anunciaron que una de las cosas que más sorprende es el excelente estado de conservación en el que fueron encontradas estas momias. Ellos también aseguraron que es muy probable que más esqueletos de este tipo estén esperando a ser hallados, y que está claro que estos pertenecen a tiempos ancestrales en los que practicaban rituales verdaderamente aterrorizantes. Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Topse Misterios. Quiero que me digas en los comentarios cuál de todos estos descubrimientos arqueológicos te pareció el más aterrador. Estaré marcando tus respuestas con un corazón. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!